bienvenidos chicos y chicas aquí a mi canal angel war perfumes bienvenidos a un día más a una una nueva reseña de perfumes y la cual será hoy para la yuca one tabaco blaze de rasasi es una composición maravillosa la cual recomiendo para todos aquellos que les guste las composiciones entre tabaco y y cítricos y en este momento le vamos a estar enseñando la botella este es el empaque viene maravilloso aquí trae el nombre de rasasi la yuca one y este es esta es la botellita aquí este es el fondo donde ella reposa esta es la botellita de la yuca one ahí la tenemos dice que en las notas de salida tenemos azafrán nerori y lirio de los valles las notas de corazón tenemos el chavecano la violeta la cumarina el ámbar y el cedro y en las notas bases tenemos el cuero la madera de hub y el pachulí quiero decirles que aunque la nota de tabaco no está no se encuentra muy como decirle no se encuentra entre las notas de de entrada y de salida si tiene la nota de tabaco si se siente la nota de tabaco es una fragancia super maravillosa es una fragancia embarada para hombres con un olor extremadamente maravilloso es para usarla en eventos especiales en cita no es para no la veo como como uso diario no la veo como uso diario es una es una fragancia que está basada en esta que tenemos aquí en chura de rasasi lo que ésta tiene el 50% de ésta pero definitivamente definitivamente no son la misma son medio parecidos un 50% pero definitivamente ésta le sale ese olor a tabaco en el en el desarrollo de la de la de la fragancia ese olor a tabaco va saliendo y va adornando este olor increíblemente le voy a decir para mí es un mismo para mí es un mismo esto dura en piel entre 14 a 16 horas si lo echa en ropa es definitivamente muy largo el trayecto que usas porque la salida de ella es una salida entre especiada atabacado entre el azafrán y y se convierte en ese tabaco más fuerte al final las ocasiones para que yo la veo es para otoño y invierno no está no la veo como ésta porque esta chura de rasasi si se puede usar todo el tiempo pero esta la veo más para otoño e invierno y más para salidas y ocasiones especiales resumiendo esta fragancia es una fragancia verdaderamente que puedes usarla en citas especiales en reuniones familiares en cualquier reunión que usted quiera usar las reuniones sociales y no les va a dejar mal esto donde quiera que usted llegue va a ser el rey donde quiera que usted llegue con esta fragancia usted va a ser el rey porque no es sólo el olor que ella proyecta la proyección de ella es metro y medio dos metros no es sólo el olor de ella es que la duración que tiene aún cuando termine la fiesta aún cuando termine él su reunión social usted va a seguir percibiendo su olor por ejemplo ayer mismo me la puse tuve una reunión que duró cerca de cuatro horas llegué a casa me hice todos los quehaceres que tenías que hacer salí en la tarde noche volví de nuevo me bañé me senté a ver un programa y cuando me pongo a oler digo no puede ser todavía después de verme bañado y vemos la verla aplicado en la mañana todavía en la noche seguía proyectando y saliendo por los poros de mi piel qué les quiero decir con esto que es una fragancia altamente recomendable altamente recomendable es el spray vamos a apoyar aquí para que ustedes vean es algo riquísimo riquísimo es para qué le vamos a decir cuando los protagonistas verdaderos de ésta es el durazno es un cuero y es una madera de fondo pero se le siente se le siente el tabaco entonces yo la recomiendo encarecidamente todo el que que quiera consumir la puede consumir en ebay y en y en amazon se encuentran a unos precios no tan no tan caros son precios asequibles mucho mejores que lo que los perfumes de de diseñadores y se lo puedo recomendar encarecidamente esta ha sido la reseña que he traído el día de hoy espero que les haya gustado espero que puedan ustedes estar suscribiéndose al canal puedan estar dándome like para que youtube siga enviando este este vídeo y este canal puede estar recogiendo más auge si alguien tiene algo que opinar sobre ella puede escribirme en los comentarios y con buenas noches y que dios los bendiga bye